¡Luz, a cha, mira! ¡Luz, a cha, mira! ¡Luz, a cha, mira! ¿Y si? ¿Pero estoy abriendo la bola de la bola? ¡Sí! ¿Puedo volver a poner con tres copias? No. ¿Es serio? ¿Aguien te salió? ¿Es fío? Ay, qué lindo Sí, pero sí, les gustó Siento que está bonita Siento que hable a la fe en el sacrificio Esta casa la obtuve con muchísimo esfuerzo Con muchísimo sacrificio Todo este sueño Gracias a la facilidad que obtuve Para poder obtener el subsidio Que lo hice a través de la página web www.comama.com Gracias a la Caja de Compensación Familiar Que me dé la oportunidad de obtener un subsidio de vivienda Y aprobarme crédito hipotecario Para la compra del inmueble Me siento muy, muy contenta Muy, muy feliz De poder lograr todo este propósito Que teníamos hace un largo tiempo Gracias a Dios puedo decir con alegría Que puedo obtener todo lo que estaba soñando